Vos que estás manejando, que estás por ahí, que algunas veces rondás la General Paz, que te mandás para el oeste, a veces a Luján, a veces a zona norte, ¿te imaginás si el peaje costara 1.200 mangos? ¿Te imaginás si al pasar por Márquez, por De Benedetti, si al pasar por Morón, si al llegar a Luján, te cobraran 1.000, 1.100, 1.300 pesos por pasar en hora pico con el auto? No estoy hablando de la categoría más cara, estoy hablando de la categoría auto. Bueno, eso es lo que querrían estar cobrando en este momento las concesionarias de las autopistas del Curro, un tema que se ha convertido ya prácticamente en una obsesión para mí, que sigo pormenorizadamente desde que empezamos la investigación sobre esos concesionarios muy poderosos a nivel mundial, Avertis, que es la empresa propiedad de Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, es la controlante de estas dos grandes autopistas, del acceso norte y del acceso oeste, fueron socios de Macri desde los años 90 en esas concesiones y recibieron de manos de su gobierno el mayor favor que haya hecho Guillermo Dietrich, entonces ministro de transporte, a empresarios de la Argentina. Es más, diría yo, el escándalo de las autopistas del Curro es el segundo mayor de Falco de la era Macri después de la deuda con el Fondo Monetario. Bueno, ayer dimos a conocer en Brotes Verdes, por la noche en el programa que yo conduzco en C5N, un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, el dictamen lo firmó Carlos Zannini este lunes, anteayer a las 12.40 del mediodía, y ese dictamen de 110 páginas aconseja al gobierno, aconseja a la Secretaría Legal y Técnica, avanzar con un decreto que le reclama a la justicia una acción de lesividad que dé de baja las concesiones fraudulentas a favor de los ex socios de Macri en las autopistas. Lo que dice ese dictamen es que las concesiones están viciadas de nulidad por un montón de razones, porque Guillermo Dietrich no tenía la potestad para extenderles la concesión hasta 2030 sin licitación, porque al hacerlo generó una nueva concesión que no está arreglada por ninguna ley ni por ninguna discusión en el Congreso, como debe ocurrir con cualquier servicio público que se le da a explotar a manos privadas, porque en ese acuerdo de 2018, que repito, nosotros investigamos, destapamos y denunciamos públicamente, y después terminó apareciendo una causa penal, una denuncia penal y una causa, una investigación en torno a esto, donde Dietrich fue procesado, después hecho zafar por la misma justicia amiga que lo hizo zafar a Macri del tema del submarino Ara San Juan. Zafar momentáneamente, porque tampoco lo terminaron de sobrecer, simplemente le dictaron falta de mérito para ese procesamiento. Bueno, si todo ese acuerdo de renegociación de 2018 hoy fuera ley, hoy estuviera vigente, el peaje costaría 1.200 mangos. Claro, nadie podría pagar un peaje de 1.200 mangos, o sea, sería inviable que costara 1.200 mangos. Imagínate, venir por acá, el que vive allá, el que vive en la zona oeste, viene una luca, el que vive un poco más lejos, segundo cordón, paga dos peajes en acceso oeste. O sea, sería una luca, dos lucas de ida, una luca, dos lucas de vuelta, y así cuánto tendríamos que ganar. Bueno, sería absolutamente inviable. ¿Por qué es tan disparatada la cifra que hoy querrían estar cobrando las concesionarias? De hecho, el año pasado lo pidieron formalmente, pidieron aumentar el peaje a 634 pesos en el peaje Márquez en Panamericana y a 550 pesos en el peaje Morón de Autopistas del Oeste. ¿Por qué es tan ridícula la cifra? Hoy vale 80, 100 mangos según la hora, según el horario, según el tipo de vehículo, obviamente también. ¿Por qué? Porque lo que hizo Dietrich al renegociarles y extenderles la concesión hasta 2030 es cambiar completamente la lógica de la concesión. Una concesión privada, ¿por qué se da? Bueno, porque el Estado no tiene guita para mejorar esa determinada ruta o autopista, entonces le dice a un privado, vos cobra peaje, invertí esa guita, o trae guita tuya, que después vas a recuperar con el peaje, para mejorar esta vía, que es una vía muy importante y que requiere mucha inversión. Bueno, desde 2001, cuando Macri y sus socios dejaron de cobrar en dólares el canon de la autopista, dejaron de hacer las obras. Claro, dejaron de cobrar en dólares porque dejó de regir la convertibilidad. Se cayó la convertibilidad, que era la que le permitía llevarse en dólares la facturación al exterior, en el caso de los socios extranjeros, y a Macri juntarla en dólares y guardársela acá. Ellos lo que dicen desde ese momento es que se acumuló una deuda de todos nosotros con ellos por el canon que no cobraron y que esa deuda es lo que se tienen que cobrar ahora. Y que por eso Dietrich argumenta, dice, les extiendo la concesión, así se la cobran. Él les perdona, por ejemplo, todo lo que facturan por las áreas de servicios. ¿Viste las estaciones de servicios que están en la autopista? Les pagan bocha a los concesionarios. Bueno, eso se lo perdonó. Son más de 100 millones de dólares. También les perdonó que dejaron de hacer esas obras a partir de 2001. Porque, claro, dejaron de cobrar en dólares, pero dejaron de ensanchar la Panamericana, dejaron de ensanchar la General Paz, que también está bajo su concesión. Dejaron de hacer lo que se supone que hace un concesionario privado. Dietrich, además, argumentó que nos estaba ahorrando plata regalándoles este caramelazo a los ex socios españoles de SOCMA. Porque, claro, cuatro días antes de que asumiera a Macri como presidente, van los extranjeros, los socios de autopistas, y hacen una denuncia al Banco Mundial diciendo, Argentina nos cagó, así que nos tienen que compensar en 1.500 millones de dólares. Entonces, cuando llega Dietrich, dice, no, yo les voy a dar 750. No te preocupes, les estoy ahorrando guita. Claro, lo que estaba haciendo, en realidad, es, perdonándoles no haber hecho obras en 20 años, extenderles la concesión por 12 años más, y encima redolarizándoles la tarifa que ellos habían aceptado pesificar en 2006 cuando celebraron un acuerdo de renegociación contractual con el gobierno de Néstor Kirchner, que fue el que renegoció los acuerdos dolarizados que tenían las privatizadas con el gobierno de Menem. Bueno, esa discusión llevó la discusión de las autopistas del Curro hasta ahora todo el gobierno del Frente de Todos. Porque cuando yo vi que asumía el Frente de Todos, que asumía a Gabriel Catopodis, que asumía a Vilma Ibarra, que asumía a Carlos Zanini, la gente que estuvo a cargo de manejar esto, yo lo que vi es que era toda gente que ya conocía la trama oscura de este currazo de Dietrich. Bueno, se tomaron su tiempo. Ellos dicen que es una bomba difícil de desmantelar, porque si no, si se da un paso en falso, el Estado puede terminar efectivamente teniendo que compensarlos todavía más a esta gente. Ahora, lo que dieron ahora con el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación me parece que es un paso decisivo para que la justicia se haga cargo de un problema que sí es de todos nosotros. La justicia siempre acude muy presta a discutir cuestiones de corrupción de hace 20 años. ¿No? Viste que hace eso porque la política también lo pide, ¿no? Bueno, vetala esta, vetalo a este, investigá mirando 5 años para atrás, 10 años para atrás. El problema de los peajes es un problema de ahora, un problema actual. Si este gobierno no avanza definitivamente para desalojar a los concesionarios de las autopistas del Curro, lo que van a querer hacer valer es ese acuerdo de Dietrich. Y van a querer que el peaje valga 1.200 mangos, o el equivalente a dentro de un año y medio de esos 1.200 mangos de hoy. Es un problema acuciante para la actualidad. Y es un problema del que la justicia por una vez podría hacerse cargo y tomar en sus manos para resolverlo. ¿Es lógico que le hayan extendido esa concesión a los ex socios de Macri? ¿Es lógico que él mismo haya duplicado primero el peaje, apenas asumió, y después vuelto a duplicarlo, antes de vender las acciones, como denunció la propia Malgarita Stolbizer, que es aliada de Cambiemos y lo denunció en la justicia penal a Macri, por eso, antes de esta otra denuncia que lo llevó a procesar a Dietrich y que tiene que ver más bien con el acuerdo de renegociación contractual. Bueno, ayer me leí las 110 páginas de ese dictamen. Créeme que es algo que te interesa, que hace a tu bolsillo, y que no está bueno dolarizar una tarifa. Igual que lo que hizo Aranguren con las tarifas de luz y gas durante el gobierno de Macri. Dolarizar una tarifa de este tipo lleva en un país que tiene crisis cíclica como Argentina a que eso sea impagable. A la corta, no a la larga, a la corta. Bueno, hoy ese acuerdo no rige. Hay que ver si el gobierno se anima a dar ese paso, que es sacar un decreto reclamándole a la justicia que remueva a los concesionarios. Los concesionarios ya se dan por ganadores, porque en este gobierno nadie se anima a mover un expediente, a firmar nada. Este dictamen de la Procuración, de hecho, es una excepción en ese inmovilismo, en ese quietismo que reina, porque todos tienen miedo, porque todos se ven afuera del gobierno dentro de un año y pico, y porque temen la retaliación, la revancha, lo que venga devuelto. Bueno, así no se puede gobernar. Hay cosas que son importantes y sobre las cuales hay que definir. Pero en este caso, la justicia también tiene una oportunidad para decidir si quiere o no que el peaje hoy, en vez de 100 mangos, valga 12 veces más.